¿Qué es el Plan Provincial de Finalización de Estudios Obligatorios? Es el LexCoA que todo el mundo conoce y que ahora tiene la nueva denominación que es Plan Provincial de Finalización de Estudios Obligatorios. Desde el día de ayer comenzaron las inscripciones y se estima que para el 22 de abril estarían comenzando las clases. El periodo sería del 22 de abril al 14 de junio. Se va a dictar como siempre en la primaria número 1 y estamos esperando que en Cañuelas tengamos a todos los chicos titulados porque una cosa es que terminan el secundario, de cursar el secundario y otra cosa es que puedan titular, o sea que puedan tener después su título como para poder continuar con alguna carrera terciaria. Entonces esto es un programa, un plan que emana de la Dirección General de Escuelas como para que los jóvenes y no tan jóvenes puedan obtener su tan ansiado título que es tan indispensable para hoy en día para poder insertarse en el mercado laboral. Carla, ¿está dirigido a una edad especial, algún requisito especial o para quién está dirigido principalmente? Bueno, hola, buen día primero. Es para todos los chicos mayores de 18 años, tienen que ser, que pueden deber alguna materia para terminar la carrera como también para volver a la escuela secundaria. Hay chicos que abandonaron la secundaria en segundo año, deben alguna materia de segundo. Pueden dar esas materias y el año que viene reinsertarse en la escuela para terminar sus estudios. O para los que abandonaron en quinto año o en tercero de ahora y tienen que finalizar su carrera y deben dos o tres materias, pueden también rendirlas o más, pueden rendirlas por el cual para terminar. También se abrió para la gente que debe todo el último año completo, pero ya tiene que ser mayores de 21 años. Los chicos que terminaron el año pasado van a poder inscribirse, o sea que terminaron el año pasado y que abandonaron alguna materia, se pueden inscribir, pero recién en la última etapa que sería en octubre. Pero la inscripción está abierta desde ahora hasta fin de año y se va a organizar como todos los años en tres etapas. La primera va a ser de abril a junio, la segunda del 29 de julio al 20 de septiembre y la tercera del 7 de octubre al 29 de noviembre.